Si quieres saber cómo hacer este cheesecake de tortuga, quédate para que veas el video y el paso a paso. Hola chicos, espero estén súper bien. Oigan, pues ahora sí vamos a hacer una receta que la verdad yo traía mucho, mucho antojo, que ya antes habíamos hecho en una transmisión de Facebook, que recuerden que nuestras transmisiones son los martes a las 4 de la tarde, es en vivo, entonces está padrísimo, por ahí los veo también, pero esta vez dije, pues voy a hacer esta receta porque nos estuvieron escribiendo mucho que la querían en YouTube, así que ahora sí, lo prometido es deuda y empezamos el año cumpliendo promesas, entonces muy bueno. Y pues vamos a empezar primero que nada con nuestra costra de este cheesecake de tortuga, que lo voy a hacer también en versión chocolate, fíjate que me encanta, de verdad que es mi favorito, mi favorito, así que estoy segura que si lo hacen les va a súper, súper encantar. Así que vamos con la costra. Pues primero que nada vamos a agregar nuestros 350 gramos de galleta Oreo molida, o sea, estas galletas si no tienen Oreo, pues puede ser alguna otra galletita de color así como oscura, pero sin el relleno. Y vamos a poner 75 gramos también de mantequilla derretida, antes de agregar esto, voy a agregar también, ya se me estaba olvidando, dos cucharadas de azúcar refinada, morena, o sea, ahora sí que cualquier azúcar, vamos a mezclar estos dos, porque nuestro azúcar va a hacer que como que caramelice y junte nuestra costra, o sea, yo les digo costras, pero no sé, escríbanme ahí abajo en los comentarios cómo le dicen en su país, a lo mejor le dicen base para pie o de otra manera, y yo diciéndole costra, pero bueno, vamos a agregar aquí nuestra mantequilla. Y aquí ya está lista nuestra costra o base para pie, y chéquense porque aquí les estaba comentando hace ratito que bien chistoso, porque cuando empezó de moda todo esto, yo me acuerdo que mucha gente como que decía, ay, ¿cómo que esto está quemado mi base o qué? Como que está quemado el pie, pero realmente era porque estaba en color negro, y la verdad es que ya la gente cuando lo empezó a probar, pues ya les gustó el saborcito del Oreo, de la base de chocolate, pero yo me acuerdo que al principio era muy chistoso porque pues les hacía así como de que no me des un pie quemado, mija, o sea, quítatelo de aquí. Pero bueno, ya después se acostumbró la gente, y ya todo el mundo ahora sí de que el cheesecake de Oreo, entonces estoy segura que les va a gustar si lo hacen. Y ahora sí, nos los llevamos a 180 grados por 10 minutos, esto es opcional, pero a mí sí me gusta que queden doraditas, así que a hornear. Ahora sí, vamos a la parte del relleno del cheesecake, y bueno, para esto vamos a necesitar 500 gramos de queso crema, este lo suavizo un poquito en el micro, unos 20 segundos. La verdad es que sí, esto hace como que el queso crema la cantidad, que quede más cremosito, entonces sí, pónganle los 500 gramos de queso crema. Y en esta parte a mí me gusta agregar la ralladura de limón porque como que quiero que se impregne bien del saborcito, y la verdad me encanta. Ya saben que solo el set, como lo vimos en el de la rosca de naranja, entonces cuidar que no salga lo blanco, eso es bien, bien importante. En este punto voy a cambiar mi pala o mariposa por mi globo, porque me gusta que quede bien esponjadito, así que le voy a retirar esto y cambiamos el accesorio. Ahora sí agregamos 100 gramos de crema ácida. Si no encuentran crema ácida, porque yo sé que muchos se me van a estresar de que Dani, yo no encuentro crema ácida en mi lugar, pueden sustituir por un yogur griego, o pueden sustituir por jocoque, o simplemente pueden poner también crema espesa, pero el chiste es que la acidez sí ayuda muchísimo para que este pie tenga mejor sabor. Y bien importante, vamos añadiendo uno, uno de los huevos, siempre hay que checar que el huevo esté bien, que no esté echado a perder ni nada. Y ahora sí, ya está ahí, y vamos a batirlo. Agregamos una cucharada de maicena. Y vamos a agregar ahora sí, poco a poco, nuestra lata de leche condensada. Y por último, vamos a agregar un chorrito de extracto de vainilla, y la verdad es que el extracto yo lo uso bastante para los horneados, me ayuda bastante. Y este vainilla molina, la verdad es que sí se lo recomiendo, está súper rico. Pues ahora sí, chicos, ya tengo mi mezcla de cheesecake, que la verdad esta pues me súper encanta. Y les digo que voy a poner la mitad en mis moldes, yo voy a sacar dos moldes de 20 centímetros. Igual si tienen alguno grande de 30, también les queda perfecto. Pero yo aquí, ¿por qué? Pues para que la horneada, ahora sí que dure menos tiempo. Entonces voy a poner un poco de mi batido de vainilla. Y ojo, aquí las costras o las vasparapay, pues ya las horneé. Entonces ya están frías. Y ahora sí, listo, vamos a poner nuestra mezcla. Y en la parte que nos quedó, que aproximadamente es la mitad, vamos a poner 25 gramos de cocoa. Pero esto es bien importante que sí la ciernan bien, bien. Y ya que tengo la cocoa, voy a agregarle una cuchara y media más de azúcar para nivelar eso como amargura que nos da la cocoa. Pero si a ustedes les gusta así amarguito, entonces omitan el azúcar, sí. Pero a mí sí me gusta que quede pues más como nivelado el sabor. Pues ahora sí, ya está nuestra mezcla de chocolate. Y la verdad es que esto sabe súper rico y a mí me encanta marmolearlo para que agarre mejor sabor. Así que vamos a poner un poco en nuestros dos moldes y vamos a empezar a marmolear. Y para marmolearlo, vamos a hacerlo de esta manera, como que hacemos un zigzag o una S de sol. Para que se vea bien bonito combinado. Y ahora sí, nos lo llevamos a hornear a 180 grados y estos pueden tardar como unos 40, 45 minutos. Depende mucho su horno, acuérdense de comprar un termómetro para horno, eso es bien importante. Y ahora sí que ya casi, casi este paso enfriamos y ahora sí para comernos y decorar. Vamos a hornear. Y ya voy a checar nuestro cheesecake. Oigan, vean, la verdad es que nunca esperen a que se seque al 100 porque luego pasa que quieren que se reseque y no, miren, ahí está. Está suavecito, yo a veces lo checo así como con la mano y ya, ya se siente fluffy, se siente bonito. Este recibió más calor y por eso se craqueló un poquito, pero este, si se fijan, ahí va muy bonito. Pero como quiera ya los voy a sacar. Tiende a bajar un poco, no se asusten, es normal por el aire que saca. Y ahí los voy a dejar enfriar como 4 horas y si pueden refrigerarlos, mejor, para pasar a decorar. De este lado vamos a empezar con la ganache para nuestro postre delicioso de cheesecake tortuga. Y para esto es súper fácil. Ponemos 100 gramos de chocolate, aquí yo combiné lácteo y semi amargo con una taza de crema chantilly o lo que vienen siendo 200 mililitros. Y me lo llevo al microondas por un minuto. Terminamos de mezclar después del microondas. Mientras dejamos reposar nuestra ganache, vamos a agregarle un poquito de la crema para que se suavice nuestro dulce de leche o nuestro manjar. Y lo llevamos nada más 15 segunditos al microondas. Y mezclamos. Y ahora sí vamos a abrir nuestros moldes y este tipo de molde desmoldable o spring form nada más es de abrir. Y siempre le paso como una espatulita por los lados, o sea por todo, para que se despegue fácil. Y ya que está ahí, ahora sí lo vamos a pasar a decorar. Y mientras decoro, chicos, vean la costra súper bonita. Hasta lo puedo levantar súper fácil. Ahí está. Voy a pasarles los saludos que de verdad, chicos, muchísimas gracias por todas las creaciones que están haciendo. Así que vamos a ver quién hizo esta semana. Muchísimas gracias a todas las que hicieron los pasteles del 2021. De verdad que les quedaron padrisísimos. A Mayra, Samantha, Ale Echavarría e Irma Rodríguez. De verdad que les quedaron padrísimos. Y pongo ganache y luego después dulce de leche ponemos nueve chispas y vuelvo a repetir el paso. Nuestro siguiente saludo es para Mónica Pineda que hizo las galletas. Mónica, una súper, súper felicitación porque lograste el cometido. Y también a Marcela Castro que le quedó súper padre su pinito de Navidad. Chicos, pues espero les haya gustado mucho esta receta. Yo lo acabo de partir. La verdad es que ya estoy que lo quiero probar. Y de verdad que pónganme en los comentarios a ver qué tal, cuál prefieren. Si la versión como más moderna, más colorida o esta versión tradicional. Como de qué equipo son. Y pues vamos a probarlo. Me está haciendo agua a la boca. Qué rico. Y díganme si les gusta esta parte que estamos haciendo también postres y no siempre pasteles. Y pues bueno, vamos a probarlo. Chicos, muchísimos saludos sucarados a todos. Que tengan excelente semana y nos vemos en el próximo video. Y la verdad es que no sé, la verdad nada. No sé qué va a decir.